La siguiente noticia es que Putin ordena elaborar una lista de países que hayan realizado acciones poco amistosas con Rusia. Lógicamente, en esa acción tendrá que estar el gobierno de Sánchez, que ha mandado armas a Ucrania. ¿Esto cómo va a afectar a España? Bueno, yo creo que esa lista es retórica. Naturalmente, está también en su derecho de tomar las medidas, Putin frente al mundo. Pero ya nos está afectando, mandáramos armas o no, nos está afectando. Es decir, porque Rusia es una gran potencia, no solo militar y nuclear, sino también en un aspecto clave como es el energético. Y en algunas cosas más, pero sobre todo en el energético. Y claro, nos afecta de plano, aunque seamos neutrales. O sea, que no hay neutrales. Yo creo que es la primera vez en el mundo donde hay pocos países neutrales, porque China no es neutral. Está claramente apoyando a Putin. Y eso, el impacto va a ser brutal. Los camioneros, los pescadores, los taxistas. Yo creo que estamos ante una situación en el mundo donde el único objetivo que te puedes proponer es sobrevivir. Y antes hacía usted referencia a los precios básicos de la cesta de la compra, del pan, de todo. Y hay muchos millones en España ya que están verdaderamente asustados. Porque la quiebra del Estado del bienestar es un hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!